hola amigos soy una y en el 7 y hoy os traigo este vídeo que es fundamental nb online vale es el uso de los clones de salto los clones de salto nos permiten recorrer grandes distancias sin necesidad de usar una nave el problema es que esto tiene un coste y tiene un cooldown de 24 horas que podéis reducir por skill hasta 20 horas no obstante es una ventaja muy buena para poder por ejemplo tener un el mismo personaje poder saltar de una estación a otra de forma sencilla y poder hacer contenidos diferentes en zonas diferentes además de eso nos permite también proteger nuestro clon de entrenamiento que por ejemplo digamos yo por ejemplo tengo todos estos implantes colocados en el personaje si yo utilizara esto de este clon para combatir y muero perdería los implantes estos implantes vale chile adaptación y todo eso son implantes de entrenamiento de skill estos te reducen el tiempo que tardas en entrenar una habilidad sin ellos yo tendría problemas para hacer la subida de habilidades de forma sencilla si os fijáis voy a hacer voy a eliminar aquí el clon vale y voy a instalar un clon nuevo para que entendáis un poquito lo que digo de los implantes vale le voy a saltar un y en el mismo sitio crear el clon cuesta 100 un millón saltar al clon suelta un millón si lo haces en la misma estación no tienes un call down de 24 horas o 20 horas depende de la skill pero ahora mi clon se ha quedado en la estación con los módulos de entrenamiento pero si veis mi skill ya no está subiendo tan rápido vale se reduce un tiempo considerable con esto en comparación a sin ello ahora lo vamos a ver de nuevo pero si por ejemplo veis mi clon en aumentos ya no tiene nada por tanto yo con este clon pudiera combatir y no a riesgo los 70 millones en implantes que lleva este ahora bien voy a volver a saltar fijaos que por ejemplo naves espaciales aquí pone que el entrenamiento son 11 horas 33 minutos si cambio al sol al clon con los implantes de entrenamiento veréis que el tiempo se ha reducido en casi dos horas dos horas y algo más de entrenamiento de nave manejo de naves espaciales que eran de 11 horas y pico a 9 horas y pico esto es una ventaja brutal a la hora de entrenar clones cuando no vas a jugar cambias al clon de con implantes y cuando vas a jugar cambias al clon sin implantes pero esto es la punta del iceberg de lo que son los clones de salto y para ello os voy a enseñar lo siguiente en otro personaje vale bien salimos de este personaje y entramos a otro si os fijáis este personaje pues bueno estando dixie ayer estuvo haciendo cosas con él y por tanto lo dejé en el primer sitio que pille así que imaginaos esto vale yo tengo un clon que está en el sector de amar como veis aquí y otro que está en dodixie más el de entrenamiento que ayer me lo llevé sin querer y está por aquí bien este entrenamiento este clon vamos a voy a enseñaros cómo se viaja con él vale el procedimiento es muy sencillo primero me cambio a otro clon ya que lo que yo quiero es no arriesgar más de lo necesario que voy a hacer voy a saltar primero al clon de amar vemos que cuesta un millón lo pone ahí 900 mil 10k es no son un millón completo pero bueno tenemos aquí la cifra yo le doy a saltar y aceptamos el pago bien pum automáticamente yo estoy ya en amar en cuanto acabe de hacer la carga aparezco en amar vale está realizando el salto ya estamos en amar pero si os fijáis ahora estoy fijaos bien a 24 horas para poder volver a saltar esto es terrible si por ejemplo yo ahora quisiera volver allí o voy viajando o voy espero 24 horas no es del todo cierto vale hay una forma pero ya no podría volver a saltar a mar tendría que hacer todo lo que quiere hacer aquí y luego irme cómo se hace pues fijaos la gracia el motivo por que la gente se pone puntos se pone bases significa porque al morir vuelves a tu base en este caso yo he puesto la base antes del vídeo en esta estación que tiene la bahía de clones vale tendría que hacer muy sencillo autodestrucción y directamente saltaría de vuelta a casa pero claro yo no puedo hacer eso perdería el clon que tengo aquí guardado así que me creo otro clon vale y ahora sí si me suicido vuelvo automáticamente con el clon este a la estación de donde he salido vale a coste cero y si necesidad de viajar he vuelto al lugar de donde había salido para esto son los clones lo único que necesitáis es subiros que me quedan pocos minutos del vídeo porque va a cerrar el servidor subiros la habilidad infomorfa vale la psicología infomorfa cuanto más la subáis mejor ya que queréis más clones y una vez que subís la skill infomorfa tenéis que hacer lo siguiente aseguraros de que la estación que vais a considerar vuestro hogar dispone de este menú de aquí que es el que indica los clones vale este es donde poder es crear los clones recordad que vale un millón recordad que siempre que salteis a un clon que queréis mantener allí o proteger tenéis que crear uno nuevo en la misma estación antes de suicidaros vale ya sea porque tenéis implantes o lo que sea y os cambiáis a él para que esto quede vacío y no perdáis los implantes al suicidaros vale el procedimiento ya os lo he enseñado paso a paso esto os salvará de perder dinero os ayudará a subir skills y tenéis también hay un listado pequeñito de los implantes que os valen para eso en el próximo vídeo hablaremos de implantes pero ahora este acaba aquí muchas gracias por vernos disfrutad de ifonline suscribíos si os gusta comentadme dudas que tengáis o más vídeos que queráis en la en los comentarios del vídeo y os veo en el próximo vídeo de youtube cuidaos mucho y hasta la próxima post data podéis verme en los directos de de switch por la tarde hasta siempre